La gasolina y el ACPM en Colombia se estaría vendiendo muy cerca de los precios internacionales antes de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro. Se conoció que los subsidios a la gasolina y al ACPM le costaron cerca de 37 billones de pesos al país, el doble de lo que se va a recaudar con la reforma tributaria. Sin embargo, el gobierno se colocó como objetivo que para 2026 el gobierno no tenga que pagar prácticamente nada al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Se proyecta que las diferencias de precios se cierren a comienzos de 2024 para la gasolina corriente y al comienzo de 2025 para ACPM, con lo cual el gobierno lograría que la presión de gasto asociada al FEP desaparezca en el transcurso del cuatrenio, indico el documento. Es decir, que continuarán los incrementos mensuales al precio de la gasolina y del ACPM. Desde octubre, el gobierno nacional ha aumentado mil pesos el precio del galón de la gasolina y 65 pesos el precio del galón de la ACPM. Sin embargo, para equiparar los precios internacionales, la gasolina tendría que subir otros 6.100 pesos y el diésel unos 10.400 pesos.